La República Soviética de Armenia ha logrado adaptarse a los nuevos tiempos fuera de la URSS, pero ha optado por mantenerse cerca de Rusia. El embajador de Armenia en México, Ara Aybasyan, explicó que han sido 25 años de cambios y lecciones para su país, pero con expectativas de crecimiento. Es una zona muy importante en geopolítica, en geoestrategia, y tradicionalmente es una zona de la rivalidad de diferentes potencias y diferentes intereses. Y tomando en cuenta la experiencia trágica de nuestro pueblo, la política exterior de Armenia está basada en el principio de complementariedad, que evita la lógica de la división de la época de la Guerra Fría. Y tenemos una alianza estratégica con la Federación Rusa, y es, digamos, nuestro principal socio en términos económicos. Somos parte, como usted mencionó, de la Unión Euroasiática, pero a la vez tenemos una cooperación estratégica con los Estados Unidos, y una cooperación muy fructífera y útil con la Unión Europea. Entonces tratamos de reconciliar diferentes intereses en nuestra región. El diplomático comentó que el pueblo de Armenia, que vivió por 600 años bajo diferentes imperios, fue una de las pocas naciones de la Unión Soviética que durante la época perestroica y glasnot, tomó la decisión y determinación de conseguir y lograr una vida independiente mediante un referéndum en 1991, en donde el pueblo votó en forma abrumadora, más del 98%, por la salida de la Unión Soviética. Armenia ahora está siendo un país pequeño, está ubicada en una zona geográficamente y geopolíticamente muy importante, y nos conocen ya en todos los rincones del mundo, y además, siendo un país pequeño, es una nación con la presencia global, porque fuera de Armenia vive dos veces más armenios que en propia República de Armenia, y Armenia es ahora como un imán para todos los armenios que viven en más de 120 países en cinco continentes, que consideran esta pequeña República su patria histórica y contribuyen a la consolidación y desarrollo del Estado. El embajador de Armenia en México aseguró que su buena relación con Rusia les ha permitido también mantener su desarrollo como nación independiente. Con información de Alejandro Ramos y Olga Ojeda Lajud, Notimex.